Queridos hermanos, Queridos hermanos y hermanas en nuestro Señor Jesucristo, devotos y devotas de la Santísima Virgen María, bajo el título de Nuestra Madre del Perpetuo Socorro. María, la Madre de Dios y la Madre nuestra, es el modelo del amor a Dios y el amor al prójimo. Si nos fijamos en la figura de María presentada en el Nuevo Testamento, veremos que las escenas manifiestan un rasgo de amor y entrega. Visita a Isabel, el nacimiento en Belén, la huida a Egipto, las bodas de Caná, la hora del Calvario, su presencia con los discípulos en el Sanáculo. Esos mismos eventos, queridos hermanos y hermanas, muestran que María oye el clamor de los necesitados, los tristes y los oprimidos. De la prima Isabel necesitada de cuidados, del hijo que es perseguido por errores, del niño que se le pierde en el templo, de los novios que no tienen vino, de los discípulos que huyen llenos de miedo, de los discípulos que esperan encerrados la fuerza del Espíritu Santo. Tanto como María fue una persona de gran fe, diciendo al ángel, hágase en mí según tu palabra, fue y es una persona de amor. Su amor como su fe era constante y perseverante. María amó a José, y José amó a María. Era solamente ese amor que lo sostenía durante los momentos angustiados, después de que José se dio cuenta que María estaba en el estado de espera. El amor de María alcanzó a gente que necesitaba ayuda. Recuerden de nuevo lo que hacía ella poco después de la visita del ángel Gabriel. San Lucas la describe viajando fielmente de Galilea a Judea para ayudar a su prima Isabel con el nacimiento de Juan Bautista. Iba en un viaje largo y difícil por las montañas. Quedó tres meses. María estaba en cinta también, pero pensaba primero en la necesidad de Isabel. Recuérdense de su expresión de intuición maternal en las bodas de Caná. Percibía la vergüenza de los recién casados al ver que no tenían suficiente vino. Volvió su cara a su hijo, diciéndole, no tienen más vino. A pesar de la protesta de Jesús diciendo, no ha llegado mi hora, él cambió el agua en vino. Podemos imaginar, hermanos y hermanas, cómo María por su cariño, su atención y su entrega mostró su amor en el diario vivir de madre y esposa. La cosa lavaba, cocinaba, fregaba, limpiaba, todo para hacer una casa buena para Jesús y José. Esto fue la suerte de María durante los largos años de la vida escondida de Jesús. Pero no era toda una vida de serenidad y alegría. Podemos comprender esto de la escapada del joven Jesús de doce años perdido en el templo. Y si ustedes, los padres y los abuelos de hoy, sienten que no comprenden a sus hijos y hijas, ¿cómo se sentirían si uno de sus hijos o nietos fueran a salir de la casa por tres días sin explicación? Seguramente María y José sintieran ansiedad y confusión durante las largas horas y interminables días, buscándolo entre parientes y conocidos. ¿Es posible que sentían aún más confusión cuando por fin lo encontraran en el templo hablando y discutiendo con los sabios de los judíos? A pesar de la felicidad de por fin haberlo hallado, María no podía aguantar sus sentimientos de enojo. Por eso ella le reprendió. ¿No te importaba, mi hijo, que tu padre y yo te íbamos buscando, angustiados? Ellos lo encontraron difícil de entender la contestación de su hijo. ¿Y por qué me buscaban? ¿No sabían que yo tenía que hacer la obra de mi Padre Celestial? El joven Jesús salió del templo en compañía de su madre y de su padre. A pesar de que era inteligente más allá de sus años, tenía que volver a Nazaret bajo el mando de José y María. Para madurarse propiamente necesitaba el amor y la disciplina de sus padres. Por lo tanto, dice el evangelista Lucas, Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia ante Dios y ante los hombres. Humanamente hablando, Jesús necesitaba sentir un amor nutrido en el seno de una familia. ¿Y cómo es, hermanos y hermanas, el amor de su familia? ¿Está ahí verdaderamente? Quizás no quiere comparar el amor de su familia con el amor de la familia de Nazaret. Pero todavía, la familia de Jesús, María y José, ha dado el ejemplo de un amor constante y persistente. Ese amor llevó a María al pie de la cruz de su hijo. Permiten que María participe en la vida de su familia. En tiempos buenos y en tiempos malos. Así su familia hará mucho para extender el amor de Cristo a otros. Que Dios les bendiga, que María Santísima les proteja.